Seguramente en tu día a día usas fórmulas y funciones en Excel. Y en más de una ocasión te ha pasado que te encuentras con errores, ya sea en tus archivos o con errores en archivos de otras personas. En cuantas ocasiones no has visto un archivo de otra persona y de repente, con tu ojo de águila, te das cuenta que hay un error en una celda. No has visto la fórmula, pero seguramente te has de dar cuenta que tiene un error. ¿Sabes por qué? Porque tienes experiencia en Excel. Esto y más vas a aprender el día de hoy, ya que veremos a fondo las opciones del tema de auditoría de fórmulas en Excel, tan importante para detectar errores y para corregirlos, en archivos tuyos y en archivos de otras personas. ¿Y sabes quién más es experto en ese tema? Quienes se han certificado en Excel. Si aún tú no te has certificado, ve a la descripción de este video. Hay un link para que veas la información de la certificación. Yo te entreno para que apruebes el examen Excel Expert de Microsoft. Vamos entonces a detalle cómo detectar y corregir temas de fórmulas en Excel. Mi nombre es Sergio y te invito a que me dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho, dejes por favor en los comentarios qué opciones sabías y qué opciones no, y por favor comparte en tus redes. Comenzamos. Veamos cómo trabajar con fórmulas, cómo detectar errores, cómo corregirlos, viendo las opciones a fondo de la opción de auditoría de fórmulas en Excel. Nos vamos a la hoja 1 y veamos inicialmente el tema de rastrar precedentes y dependientes. El día de hoy trabajaremos con la ficha fórmulas y con las opciones de la sección auditoría de fórmulas. Vemos aquí un ejemplo en donde viene una comisión de 130. Tenemos agentes, tenemos ventas y tenemos totales. Este total es lo que el empleado se va a llevar con estas ventas y a este precio por venta. Si tú quieres investigar con respecto a este valor, qué fórmulas dependen de su valor, entonces entramos a rastrear dependientes. Pero antes de presionar esa opción, fíjate bien, si yo borro el 130, aquí vemos que se cambian estas celdas. Pero fíjate bien, esta celda sí depende de este valor, pero esta celda no depende directamente de ese valor porque depende de la suma de estos. Presiono CTRL-Z, entonces si yo presiono rastrear dependientes, veo que estas fórmulas de estas celdas dependen directamente del valor de la comisión. Si yo doy clic otra vez a rastrear dependientes, vamos a ver que indirectamente esta fórmula depende de este valor. Depende directamente de estas, pero indirectamente depende de esta. Si doy clic en quitar flechas, se borran. Ahora bien, queremos hacer lo contrario, que es rastrear precedentes. ¿En dónde está la celda de la cual depende esta fórmula? Que sería un tanto al revés. Aquí vimos cuáles son las fórmulas que dependen de ese valor y con precedentes, cuáles son las celdas que preceden o que ayudan a que esta fórmula trabaje. Si doy clic en rastrear precedentes, me dice que a esta fórmula le preceden los valores de las ventas y de la comisión. El valor de aquí y el valor de aquí son los que van a ayudarle a esta fórmula a que devuelva ese valor. Me voy a la hoja 2. Comprobación de errores. Lo que te dije al inicio. Tú ya eres un experimentado o experimentada en Excel. Si tú ves esta hoja, seguramente con tu ojo clínico, ojo de águila, seguramente ya identificaste qué celda tiene el error. Sí, es la celda E8. Y seguramente por tu experiencia sabes qué tipo de error es el de la celda E8. Si quieres, por favor pon en los comentarios antes de continuar sin ver la fórmula de esta celda qué error tiene. Yo aquí te espero en lo que bajas a los comentarios. Si no lo has puesto, le pones pausa, por favor. Vamos a continuar. Voy a elegir esta celda y me dice que la fórmula es D8 más E8. Y doy clic aquí, en este botón, y me dice fórmula incoherente. Lo que Excel hace es evalúa estas fórmulas y si detecta una que no se parezca a las demás, la detecta como fórmula incoherente. Pero vamos a hacerlo con autoridad de fórmulas. Me voy a esta celda y me voy ahora acá a esta sección que dice comprobación de errores. Dice, busca errores comunes en las fórmulas. Si doy clic, me va a activar la primer celda que detecte con un error. Y aquí nos dice fórmula incoherente. La fórmula de esta celda difiere de las fórmulas de esta área. Si tú, por alguna razón que desconozco, quieres conservar una fórmula diferente en esta celda de esta columna, le das clic en omitir error. Y listo. Si no, vamos a copiar la fórmula de arriba presionando este botón y con eso estamos indicando al Excel que queremos corregir el error. Damos clic. Ha finalizado la comprobación de errores. Listo. ¿Qué pasó? Que la fórmula era una suma y lo correcto es una multiplicación con respecto a las demás celdas. Si das clic aquí en este botón que dice mostrar fórmulas, aquí lo que vamos a ver es simplemente las fórmulas que se encuentran en las celdas. Igual aquí tú puedes detectar si alguna celda que debería tener fórmula no la tiene. Otra vez regreso para ver los valores únicamente. Ahora nos vamos a rastrear error. Doy clic y me dice el comando seguimiento de error requiere que la celda activa contenga un valor de error. Entonces el valor que nos mostraba aquí el de error era un error de inconsistencia pero para que funcione esta opción de rastrear error aquí lo que tenemos que hacer es elegir una celda que contenga un error de fórmula por ejemplo de nombre de división entre cero de valor y demás. Me voy a la hoja 3 y aquí tenemos este valor de error una división entre cero. Si elijo esta celda ahora sí le digo rastrear error y aquí me muestra las celdas que dependen de esa fórmula. Como es un promedio punto sí punto conjunto lo que queremos sacar es el promedio de la cantidad siempre y cuando el tipo sea venta y el origen sea IBR. Pero aquí nos devuelve un error entre cero. ¿Por qué? Porque el promedio recuerda que es la suma de los elementos dividido entre la cantidad de los mismos y por lo tanto si queremos sacar un promedio de esto con base en 20 y con IBR no tenemos ninguna coincidencia por lo tanto devuelve igual a cero. Es como si dijéramos cero coincidencias entre la suma de todas error de división entre cero. No es que la fórmula esté mal sino que no se cumple ninguna condición. Eligiendo esta celda doy clic ahora en evaluar fórmula me muestra aquí la fórmula y la celda I4 está subrayada que sería el valor de venta. Si doy clic en evaluar se va a evaluar ese valor el de I4 y nos va a devolver su valor. Nos devuelve venta. Ahora I5 está subrayado evaluar y nos devuelve IBR. Entonces evaluando las condiciones de venta con IBR haciendo un promedio de la cantidad nos devuelve un error de división. Entre más larga sea la fórmula más pasos de evaluación va a suceder. Elijo por ejemplo IBR y ahora sí me devuelve un promedio porque ya tenemos venta con IBR. Igual aquí elegimos IBR y ya nos da el valor. Y ahora vamos a irnos al tema de referencias circulares. Aquí aparece en gris porque no existe ninguna pero vamos a simular una referencia circular. Valor 1 le ponemos 100 valor 2 le ponemos 100 y aquí sumamos el valor de esa celda más esta celda y listo nos da 200 hasta ahí todo bien. Voy a presionar F2 y otra vez presiono F2 si ahora sumo el valor me voy a la derecha y luego a la izquierda si ahora sumo el valor de la misma celda que tiene la fórmula que suma las dos de arriba sumo esas tres aquí nos va a dar un error de referencia circular porque hacemos una suma con el mismo valor que da el resultado. Presiono Enter y me dice hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta esto puede provocar cálculos incorrectos entonces aquí sumamos valor 1 valor 2 más la misma fórmula que suma esas dos celdas Enter y nos devuelve entonces un error de fórmula circular si por ejemplo cierro el archivo y lo vuelvo a abrir en cuanto lo abro me dice que hay referencias circulares doy clic en aceptar si yo tengo un archivo con muchas hojas como sé en qué celdas se encuentran las referencias circulares por ejemplo si me voy acá a la hoja 1 y me voy acá a fórmulas otra vez me voy a aquí referencias circulares y me dice que en la hoja 3 en la celda I13 tenemos una referencia circular doy clic me manda a la fórmula y aquí vemos dando doble clic que tenemos una referencia circular si me voy a arrastrar precedentes me dice que esta fórmula depende de estas dos pero también depende de esta entonces lo correcto es quitar la referencia a la misma celda y listo con eso ya no va a detectar ninguna referencia circular y por último la ventana inspección si no sabes a qué se refiere esto te voy a pedir que visites este video que va a aparecer en este momento en donde explico a fondo esta opción de ventana inspección si el video te gustó ya sabes qué hacer regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho comenta por favor qué opciones sabías y qué opciones no y por favor comparte en tus redes mi nombre es Sergio hasta la próxima I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were